Hola, ¿cómo están? Esto es Sosobrita Music Radio. Gracias por ser parte nuevamente de nuestro contenido, el mejor contenido hecho en República Dominicana para el mundo. En estos momentos tenemos un comentario que sin duda vas a opinar. Sí, tengo que cambiarlo porque en el otro comentario, censúrame de oro. No te lleves de eso, tranquilo, que usted lo hace bien. Yo soy Ray Puto Rodríguez, Rayo Music. Vámonos, Sosob. Coge sus pilas, desde que le montan sus pilas a los tígeres. Déjame enfocar a ver si quien le montó la pila a Rayón aparece por ahí. Sin censura, el negro que no necesita presentación y le monta una pila a Rayón que lo hace cambiar su rutina. Vamos el mambo, Sosob. Señores, oigan lo que hay. Ustedes vieron que recientemente, en estos días, Mozart la pará en su último live agarró y como muchos dicen, desenmascaró al alfa. Mostrando por qué a Mozart le estaban diciendo de que él debiera copiar al alfa. Es lo que el alfa está haciendo. Entonces Mozart mostró un collage de muchos temas que el alfa, como él dice, ha copiado. Entonces, yo lo que digo, pero ve acá. ¿Le conviene o no le conviene al alfa copiar? Como muchos dicen. ¿Estás copiando el alfa realmente? En este video nosotros vamos a aclarar todas esas dudas. El que conoce la historia de la música. Sabe que a través de los tiempos hay muchos temas que se pegan en una década. Décadas después le hacen adaptaciones. Ejemplo. La Macarena. Que se pegó en los 80. Pero Betty Abeck en los 60. Hicieron un tema similar que simplemente lo que le hicieron una adaptación. Muchísimos temas que mucha gente conoce hoy en día, del 90 para acá, que han sido éxitos mundiales, vienen acoplados de temas viejísimos, que le hacen adaptaciones. Muchos le llaman como que están compiando. Entonces vemos que hay un artista dominicano que le gusta hacer mucho eso. Por ejemplo, Peeble hacía saco de adaptaciones. Muchísimo. Así fue que Peeble se dio a conocer a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, este muchacho del alfa está haciendo lo mismo porque hay que reconocer que lo está haciendo. Y mucha gente le está diciendo que él está copiando. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿le conviene al alfa hacer lo que está haciendo sí o no? Claro que le conviene. Los números están ahí. No fallan, no mienten. Sí que tienen que tomar en cuenta de que muchas veces estas adaptaciones sean más para temas internacionales. Mira, cuando hizo el tema con Farruko, que hizo una adaptación del instrumental, del tiburón, no sé si lo tomaron en cuenta, hicieron un ras durísimo que me gusta bastante. Y coge la secuencia de la melodía del tema y le dan. Y hacen una... Óyeme, eso está durísimo. Pero tiene que tomar en cuenta muchas veces porque eso no está mal. Y hay algo dentro de la música para aquellos que quizás no comprenden lo que está pasando, que se llama licencia y derechos. Tú agarras y compras una licencia de un tema y tú puedes hacer la adaptación sin problema. Tú piensas que está copiando. Él hizo una adaptación. Bueno, si estuviera copiando, pues pasara como ha pasado en varias veces, que muchas veces aparece gente que quizás nadie lo conoce o tiene un poco número en la avenida y hacen su demanda por YouTube y YouTube procede a tumbarlo hasta que se averigüe, ¿me entiendes? O hasta que se llegue a un acuerdo entre ambas partes. Pero esto no está mal porque es como vuelvo y repito, los números están ahí. Yo siento que ustedes, aquellos que se ponen a hablar y se ponen a comentar disparate de que supuestamente que la copia, que qué sé yo qué, tomen en cuenta algo. Hay algo, hay un video, y discúlpame Sosoque, quizás eso no estaba planificado. Hay un video de, te lo dijo el Chombo, que habla sobre eso y presenta a lo largo de la historia varias, o sea, como la diferencia entre lo que es un plagio y una adaptación. Algunas veces funcionan, algunas veces cuando hacen la adaptación, ellos ni cuentas se dan que la hicieron hasta que el tema está pegado, que ahí es que salen que los músicos, que el productor, que uno que tuvo, que dio una idea, que estaba en el estudio, a querer pues conseguir beneficios sobre eso, que es otra cosa que no tiene que ver con lo copiado, ¿me entiendes? Es que cuando ya la adaptación se hace, es buena y pega, ahí aparece lo que supuestamente escribieron, lo que estuvieron produciendo, y es otra cosa. Si al alba no lo demandan es porque él se asegura. Claro, es que se compra, eso se compra, la licencia se compra, tú puedes comprarla, de utilizar total o parcialmente un, un, algo intelectual. Instrumental o una secuencia. O una secuencia o una letra, ¿me entiendes? Entonces, eso ya es total, eso es algo normal que se hace, ¿me entiendes? Pero si tú te pones a ver a lo largo de la historia, tú va a ver un Don Omar que hizo adaptaciones, tú va a ver un Daddy Yankee que ha hecho adaptaciones. ¡Uh, muchísimas! Tú va a ver a un Anuel, que no hay uno que le gane a ese. Para mí de los boricuas, el que más hace adaptaciones es ese. Mi mujer. Un disco de Shaggy, de Shaggy. Pero tú le vas más para atrás y tú encuentras que ese mismo disco de Shaggy tiene una adaptación del instrumental más para atrás. O sea, eso se usa y es algo que es normal. O sea, que no le puedes decir al alfa copión por eso. Para aquellos que llevan anotaciones, el mismo McBoney hacía sus adaptaciones también. La hace todavía, ¿no? Que hacía la hace todavía. Todavía. Por ejemplo, el tema Yunami, creo que de uno de sus más recientes álbumes, es una adaptación de un tema coreano, de Japón, perdón, de Japón. Sí. Real, entonces. Entonces, eso está bien hecho. Ustedes, los cacuepollos, como hizo Sobrita, que no se desayunan para estar comentando, esos son los que ya salen a hablar. ¡Ey, no le digas a los muchachos! Ya yo no le digo así, ya. ¿Tú le dices así? No, ya yo no le digo así, ya. El camionero me dice que es así que tú le dices. Entonces, a esos que compran el paquetico y lo compran los viernes para que les dure hasta el lunes en la mañana, esos son los que salen a opinar. Yo a veces le monto su pilita cuando me quillo a dos otros usuarios y le monto su pila. Ahí hay un trozo de comentadora que tú dices, no, pero este se ve, este se ve que no puede comentar. Tú le respondes el comentario de que sosodio, de que, ¿por qué tú dices eso? Y no te puedes responder. ¿A que tú no sabes por qué? ¿Por qué? No, porque no quieren, es porque no tienen internet. Ay, no, así, no, así. ¡Claro! Así, no vamos a ver qué dice sin censura referente a este tema. ¿Le conviene al Alfa copiar si o no quedó mal o bien Mozart la para al tratar de decirle copión públicamente al Alfa? Diga usted sin censura. Sencillo, quedaron bien los dos. Primeramente, lo que Mozart la para hizo fue prácticamente exponer cosas que sí le han pasado al Alfa. Sí. ¿Por qué no se está inventando una cosa? Otra cosa, el Alfa queda bien porque también lo que queda mal aquí prácticamente son ustedes dos. Porque el Alfa no está haciendo adaptaciones. ¿Y qué está haciendo? La mayoría de eso son coincidencias musicales. ¿Qué pasa? No, no, espérate. ¿Qué pasa? No, no, espérate. No, no, espérate. No, espérate. Papá, ¿cuántos temas le han tumbado el Alfa en lo que va del año? Nuevos talentos. Pero que estamos hablando de adaptaciones mayormente con temas viejos. Que también te mencionó temas ahí que le han tumbado ahora en pleno 2022. Y Mozart la para lo mencionó ahí. Y no son adaptaciones. Son coincidencias musicales. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso, las coincidencias musicales? Porque aquí en el tucutucu, el dembow, todos quieren tener la misma letra. Porque tienen una jerga como parece bastante limitada. Que todo el mundo dice lo mismo y por eso es muy fácil. Cuando sale una palabra nueva tú te jaltas. Todo el mundo la dice y la repite todo el mundo. Y por eso hay muchas coincidencias musicales. Esos no son adaptaciones. Y esos son la mayoría de los casos que ha tenido el Alfa. ¿De qué le ha hecho adaptaciones? Sí, ha hecho dos o tres. Pero la gran mayoría son coincidencias musicales. Y eso no viene siendo copia. Porque tú no tienes una noción de que tú estás copiando. ¿Me entiendes? Hay una palabra que se crea en el barrio. Mierda, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Viene el Alfa, viene el nuevo talento. 700 nuevos talentos que hacen el tema. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Entonces, como el del Alfa es el famoso, automáticamente va a la coincidencia con todos esos carajitos. Sí. ¿Me entiendes? Es verdad. Y esas no son adaptaciones. No, pero se ha visto el caso. Un ejemplo, el comediante ese que él hizo lo de la... ¿Cuál, cuál? Yo creo que él utilizó también lo de la letra de varios temas. Me imagino que él tuvo que llegar a un acuerdo con él. Porque estamos hablando de letra, de lo que él hacía, ¿me entiendes? Lo de Chupamela y todo eso, ¿me entiendes? Que fue de lo que mostró Mozart. También es... Entonces, él hizo dos de ese comediante. De ese hermano, sí. Pero al final de la jornada, a algún arreglo debió llegar él. Porque de lo contrario, ese mismo comediante había salido y le tumbaba eso. Supongamos que sí. También está el tema de... Como que se hizo viral recientemente del Alfa, que también se lo tumbaron. Y él volvió y lo subió y dijo que no, que había sido él. Que no, que no, que sí. No, 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 ese, no, ese. ¿Esto cuál? El Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go. ¿Verdad que se lo tumbaron? Parece que él llegó a un acuerdo y luego lo subió nuevamente. Y dijo que no, el único que tumba un tema para después volverlo a subir. Mentira. Se lo tumbaron. Eso fue que se lo tumbaron y luego llegó a un acuerdo. Ok. ¿Entiendes? Sí, varias veces ha pasado eso con nuevos talentos. Entonces, son coincidencias musicales. No quieran confundirlos con adaptaciones. Sí, pero que estamos hablando también. Hay muchas secuencias, muchos temas del Alfa que son temas viejos. Ya eso es otro tema de letras y coros de temas. Que parecen a los nuevos talentos, sí, una realidad. Que pueden tener una coincidencia, pero estamos hablando en este caso de lo que tiene que ver directamente con temas viejos, con música específicamente, composición musical, que él ha utilizado en sus temas y que le ha dado resultado. Porque lo primero de la vuelta es el enganche de la música. Si la música tiene algo parecido a X cosa, eso inmediatamente. En ti, que escucha a un principio el tema, pues te va a dar una reacción de que déjame ponerlo porque ya tú conoces la melodía o conoces la parte del coro o conoces algo que te hace el enganche. Entonces, cuando pasa eso, estamos hablando de lo que tiene que ver con las adaptaciones. Y eso es algo que está normal dentro de la música. No solamente el alfa, lo hacen a nivel mundial. Yo creo que en verdad los usuarios, la gente que dice que el alfa es un copión, deben de bajarle a eso. El alfa no copia. O sea, coincidencias y adaptaciones que él hace que tal vez la negocia. Pero no creo que el alfa ande buscando en YouTube y que déjame escuchar todos los temas. La gente dice que escucha temas, dice que para yo coger la idea. No, 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 no. Creo que en ese punto hay que bajar el alfa por eso. Yo digo siempre, cuando hay que dársela, se la damos. Y cuando hay que quitarse, se la quita. Se la quitamos. Y lo que mamamos, algo más que aportar, muchachos. Digo usted, Rayón. Me pueden seguir en Instagram, 25k quiero. Ayúdenlo, loco. Yo pensé que me iba a pedir 50, pero nada, señores. Yo estoy así, yo pido mi 25. Bueno. Arroba Rayón Mio Cierre. Usted que está viendo este video, déjeme saber su opinión de este tema. Aquí debajo, en la caja de los comentarios. Y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y sobre todo, que nunca se me olvide. Que Dios te bendiga en grande.